Hola Vigilantes, soy Erzola, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy voy a hablaros de Mar de Fuego, la novela con la que Natalie Parker nos adentra en una aventura de piratas en un mundo posapocalíptico. La B número 1 La novela de otra España RBA con su sello juvenil Molino en nueva edición de tapa holanda con solapa cuyo interior está ilustrado de esta forma. Es una novela de 385 páginas en la que vamos a encontrar una historia de piratas, de mafiosos en el mar, en un mundo posapocalíptico un tanto difuso. Clave número 2 La sala de Caledonia y a pesar de que es un personaje con un nombre bastante difícil de acertar, os diré que ha conseguido reunir una tripulación completamente formada por mujeres. Se ha lanzado al mar a luchar contra los barcos de Arzic, que es uno de los comandantes al que ha reunido una flota para traficar con una planta que produce dependencia, adicción. Ha conseguido reunir a cierta cantidad de hombres, ha coaccionado a muchísimos pueblos. Años atrás, Caledonia perdió a toda su familia por confiar durante muy poquito tiempo en un bala, en una persona que formaba parte de la tripulación de Arik. Por tanto, nunca más volverá a confiar en ellos. De repente se presenta en su barco la oportunidad de derrocar a una de las partes más importantes de la flota de Arik, debilitar así su dominio sobre el mar y quizá recuperar, aunque con muy vagas esperanzas, parte de la familia que perdió años atrás. Clave número 3 La trama está planteada de forma lineal, sencilla, bastante básica y tiene un desarrollo que acompaña a ese planteamiento sencillo, básico, directo y muy propicio en el desarrollo de la novela. Se centra mucho en los conflictos de los personajes, en las relaciones interpersonales y en cómo se va desarrollando y cómo se van resolviendo estos diferentes conflictos. Clave número 4 Los personajes, aunque no terminan en ser básicos y planos, sí que es cierto que tampoco destacan especialmente. Creo que la novela está muy marcada por su sencillez, por unos personajes bastante a la medida de una trama sencilla, sin demasiado desarrollo, sin demasiadas complicaciones, que por lo general tampoco dan ninguna sorpresa. Está todo cohesionado de tal forma que entran muy dentro de los clichés más habituales de la literatura juvenil, despertando, eso sí, curiosidad en según qué puntos. Por ejemplo, tiene algunos elementos de su contexto que le dan mucho carácter a la novela y que hace que realmente sigamos avanzando por las páginas, además de, por supuesto, el planteamiento básico de la trama que ya de por sí impede al movimiento a través de la novela. Clave número 5 Con sus personajes sencillos y su trama sencilla, la narración tampoco está especialmente embellecida, tampoco está especialmente adornada, pero sí que está plagada de ciertos detalles que le dan contexto, que le dan personalidad al marco general de la novela, haciéndola una novela de piratas con algunos puntos un poco más técnicos, con algunos elementos un poco más discordantes que nos dan a entender ese entorno posapocalíptico, aunque no queda especialmente explicado. También es cierto que tanto en cuanto a que esta ambientación queda bastante difusa, la novela pierde un poco de cuerpo. En general, la combinación es apropiada para tener una novela sencilla, distendida y entretenida. Clave número 6 Sin duda lo que más me ha gustado de la novela ha sido poder disfrutar de una novela práctica, amena, sin pretensiones, que nos lleve por una aventura que aunque plantea algunos retos bastante interesantes, tampoco se adentra especialmente en dilemas un poquito más especulativos. Si os gustan los personajes femeninos, por supuesto, os animo a que descubráis El mar de fuego de Natalie Parker. Es una novela que puede resultar muy entretenida. Si ya lo has leído, te animo a que dejes en los comentarios tu opinión para que puedas compartirlo con el resto de lectores. Y si todavía no lo has hecho, te animo a que me digas por qué te llama la atención. Como siempre, no olvidéis suscribiros, dar a like si os ha parecido útil este vídeo y compartirlo. Por supuesto, nos vemos en el próximo.